Pareciera que en vez de reducir la violencia contra las mujeres, esta se agudiza e incrementa. Y es que para las damas las calles de Oaxaca se han convertido en espacios en donde menos seguras se sienten y están más vulnerables, ya que los casos de acoso, inseguridad por asaltos y robo han aumentado. La verdad pues ya no uso faldas cortas, ya no uso vestidos apretados, ya no me he visto tan llamativa para no provocar que me falten al respeto. ¿Ha visto algún tipo de asalto a alguna mujer? Sí, sí me tocó ver en la calle de las casas, casi llegando al periférico, está muy oscuro, como le quitaron los aretes a una señora. Entonces sin más la aventaron a la calle y le jalaron sus aretes. Que pongan más vigilancia y más atención a lo que pasa con las mujeres, que también pasa con los niños y también con los señores, pero más con las mujeres. Sí, sí mucho. ¿Por qué? Porque han tratado de asaltarme varias veces, en esta calle y en esta calle. ¿Algún mensaje que le quiere usted mandar a las autoridades? Sí, que pusieran más vigilancia, sobre todo para las mujeres. Por otra parte, se considera que la inseguridad y robos que se han suscitado y crecido en la zona centro de la ciudad de Oaxaca, en parte se debe a la falta de oportunidades y de empleo, pues esto origina que más personas se dediquen a delinquir, en especial en robo a mano armada. ¿Considera que ha aumentado la violencia contra las mujeres? Definitivamente. ¿Ha visto o ha sido usted objeto de algún tipo de violencia? Sí, en algunas ocasiones nos siguen en las calles cuando nos ven solas en las noches. Pues hay mucha, podríamos llamarle delincuencia. ¿Algún mensaje que quiere usted mandar a las autoridades? Pues a mí me gustaría que hubiera más seguridad, que hubiera más empleo, sobre todo porque yo creo que la gente que sale a las calles a buscar, ahora sí que la vida fácil, es precisamente por esa falta de oportunidades. Es por ello que piden a las autoridades que se fortalezcan los servicios de seguridad y se aplique con rigor la ley. Pues sí que pongan más vigilancia, es lo que necesitan ahorita, más vigilancia en el mercado, más que nada, ¿no? A los turistas, los que vienen de visita a Oaxaca. Sí, me han contado de varios casos, de que van caminando, les jalan los aretes o la cadena o la bolsa. Pues que hubiera más seguridad para las mujeres, que haya más, sea más dura la, ¿cómo se puede decir? La ley, pues para contra los delincuentes. Con imágenes de Daniel García, informó Osvaldo Gabriel, MVM Televisión.